El hospital San Vicente Fundación reunió especialistas de las ciencias de la salud para exponer el trauma como la principal causa de muerte en personas jóvenes en edad productiva, superando la mortalidad en enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En Colombia, como en muchos países del mundo, el trauma se ha convertido en una epidemia y en un franco problema de salud pública porque está representando la mortalidad, la principal causa de mortalidad en gente joven, específicamente en personas por debajo de los 44 años cuando la persona es económicamente activa. Según Juan Jairo Zuluaga, cirujano del hospital San Vicente Fundación, es preocupante en Medellín la cifra de morbilidad en jóvenes a raíz de los traumas que son ocasionados en su mayoría por accidentes de tránsito. Específicamente en Medellín, la Secretaría de Movilidad reporta que entre enero y julio de este año se presentaron alrededor de 14.500 personas víctimas de accidentes de tránsito y alrededor de 120 muertos, 129, 130 muertes por este tipo de trauma. Para los expertos en la salud, las lesiones por trauma pueden requerir hospitalización prolongada y en muchos casos sin el tratamiento adecuado puede llevar a la muerte. Por eso, hospitales de la ciudad trabajan en los últimos avances tecnológicos para la evaluación y el tratamiento de los pacientes.